Ay, amigas y amigos de Amor 95.3, solo música romántica, estoy muy emocionada, muy contenta, tengo unos consentidos míos, personalmente, y lo debo decir, y también de todos ustedes, está en mi cabina, Jessy Joy, por favor, un aplauso grande para estos hermanos hermosos, bienvenidos, tan guapos como siempre, tan exitosos, igualmente, igualmente, gracias mi amor, muchísimas gracias por estar, gracias por el concierto de amor, se la fijaron bien bonito, fue con mucho amor, Ah, yo lo sé, yo lo sé, muchísimas gracias, y vienen pegando durísimo, me da mucho orgullo saber que la canción que van a promocionar ahorita ya, que le están dando duro y que la he escuchado mucho, ya es la de La Mala Suerte, así es, y les tengo que decir algo que te comenté hace ratito fuera del aire, mi hija cuando escuchó el disco la primera vez, dijo que su canción favorita era esta, y siempre que me subo al coche y dice, mami, ponme la de La Mala Suerte, el próximo sencillo le tenemos que preguntar a ella, yo creo que sí, y cuando me entregaron la promoción, yo dije, no, 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 no una niñita de nueve años. ¿Sabes que está enamorada? Está enamorada de un compañerito del colegio. Y él tiene novia. No tiene novia, pero yo no he dicho nada. Pero te empiezas a dar cuenta que ellas ya empiezan a identificarse con algunos. Porque cuando, no se lo he dicho yo, pero me di cuenta con esta canción que realmente siente que le están partiendo el corazoncito. Ay, mi vida. Y con su mamá, que mira, tiene un colmillo acá y no puedo hacer nada. Es el colmo, ¿no? Pero chicos, bueno, pues muchas felicidades. Bueno, han vendido como locos, andan en promoción por todos lados. Cuéntame, cuéntame, Keke. Pues venimos regresando desde Nueva York. Estuvimos en Los Ángeles, en Puerto Rico, Miami, San Diego. Vamos ahora a gran parte de la República Mexicana, que la gira ya empezó. Las fechas las pueden checar en jessejoy.com. Y envían nuestro Twitter, que es arroba jessejoy. Ahí pueden checar el calendario de todo. Y vamos a estar también. Vamos a Argentina, vamos a Chile, a Colombia, a Venezuela. ¿A promoción? ¿O van a ser ya conciertos? Ahorita empezamos. Como el disco acaba de salir allá, estamos haciendo los primeros viajes. Como decimos aquí, que fue primera promoción y aquí ya empezó la gira. Ahora vamos a empezar la promoción para que la gira se vea extendida. Y acá en nuestro país ya empezó la gira. Entonces estamos ya en gira, ahora promocionando la llamada Mala Suerte, que ya... ¿Hoy qué día es? ¿Lunes? Hoy es, ¿no? ¡Ay, tú ya lo pienso, es viernes! Hoy es viernes. Es viernes y hoy toca. El lunes estrena. Jessyjoy en cabina. Conmigo toca todos los días. ¡Ay, de harina y huevo! Pero el lunes estrena ya el video oficial de La Mala Suerte. Lo pueden ver en nuestro canal oficial de YouTube o en el canal de videos que más les guste. ¡Ay, muy bien! Oye, ¿y está padre? ¿Qué tal está? ¿Está desgarrador como dice la canción o no? Pues... pues sí. Tiene ahí un poco de lo real que... ¿De la canción o qué dice? La Mala Suerte, ¿no? ¿Y tú crees en La Mala Suerte? Creo que uno crea su suerte y a veces... a veces a uno le gusta... le gusta estar cayendo, reincidir en La Mala Suerte, ¿no? Exacto. Más bien, o sea, a uno se provoca las cosas, ¿no? Yo no pienso que existan... Se llama masoquismo, ¿no? Sí, ¿no? Como quiero sufrir... Cien por ciento. Tú puedes elegir. La vida está definida y echabase de decisiones. Exacto. Entonces, cuando... cuando vas a... ¿Cómo dice? Cuando alguien tropieza con la misma piedra. Es una canción. También. ¿No? Sí. ¿Cómo era la canción? Sí. Exacto. Pero muchas veces... platicábamos hace rato y honestamente yo no creo que existen errores dentro de las relaciones o muchas veces en la vida, sino simplemente es aprendizaje, es una manera de crecer, pero cometer el mismo error dos veces ya no es... Ya es querer, ¿no? Por decir errores, ya es querer tropezar y la de la mala suerte a veces reincides por no identificar el problema. Exacto. Pero la de la mala suerte hay que darle unas clasecitas, ¿eh? Esto es malo, esto es bueno. Esto es malo, a ver si aprende, a ver si es un poquito inteligente, ¿no? Exactamente. O sea, como que... Igual a veces es más fuerte el querer que para la otra persona que hacia uno mismo, ¿no? Que a veces... Y me está mal decirlo porque una de mis mejores amigas también tiene la mala suerte de no saber escoger. Habla al indicado. Bueno, el problema dice, el problema es eso, ¿no? Que no sabes escoger al indicado, siempre escoges al tonto. Claro. A los tontos. A los de amor de lejos. ¡Piii! Ah, no, esos son los peores. Exacto. De acuerdo, me callo porque yo me casé con uno de lejos. Pero ya es amor de cerca. Sí, ya ahorita ya es de cerca, bueno, me hubiera gustado tenerlo más cerquitas. Oye, pues qué bueno, ¿no están cansados de tanta gira? ¿O de tanta promoción? Nos hemos acostumbrado. A veces ya sí me lleva a que me hagan masaje en los pies. ¿Ah, sí? ¿No vas en los pies? Sí, pero él me lleva. ¿Y tú de cuál tipo de masaje tomas? Del relajento. No relajante, relajento. ¿Y cómo vas a hacer? Pues es el que terminas así, con mucho sueñito. ¡Ay, qué bonito! En la playita. Ah, eso sí. Tiene que ser en la playita. Lo que pasa es que es como en Cancún, entonces... ¿Te gusta la eterna primavera, entonces? Oye, ahorita que andan de gira artística y dando promoción, ¿escriben en estos momentos? ¿O solamente cuando se relajan y están justo en el masajito? ¿O andan en este tipo de cosas? Como que nos gusta practicar ese ejercicio. Ahorita no hemos tenido tiempo, pero ya hay ideas en la cabeza queriendo salir. Ah, muy bien. En inglés. ¿En inglés? No harías. O sea, ¿se van a ir con todo? Sí, lápiz, pencil. Lápiz, pencil, pluma, pen y ventana, window. ¿Sí la van a hacer o no? Nuestra mamá nos está pidiendo, ¿no? Que nos pongamos las pilas también. ¿Ah, sí? ¿Tu mamá está? Entonces, de pronto ahí... Nos dice, put the batteries on. O sea, ponte las pilas. ¡Mira! ¡Ya no sé en inglés! Yo pensaba que no. Se está interfiriendo la señal. Es lo que suena. Perdón, ¿eh? Es que ese ruidito que escuchan, estamos todos tuitando porque estamos muy emocionados en la cabina. Con Jess y yo, por supuesto. Y estamos tuitando y sabemos que ya estamos aquí, ¿verdad? Sí. Por eso suena. Siempre lo hace, no duermo. Siempre lo hace, no importa. Está tan guapo que se le perdona. Déjenlo, déjenlo que haga. Echa a perderla. No importa, mi vida. Tú echa a perderla. La entrevista, Ana, ¿eh? Para llamar la atención. Exacto. Oye, mi vida, bueno, pues sí, después de esto, ¿qué sigue? Después, inglés. Tienen la idea de grabar en inglés y tienen la idea de echarse los conciertos porque yo veo que la gente ya los está pidiendo mucho en México. Ya quieren estas canciones en vivo y a todo color. La gira ahorita aquí ya empezó. Estamos planeando algún concierto a finales de año aquí en la Ciudad de México. Un concierto, no, algún. ¿Un concierto? ¿Uno? ¿Un concierto? Algún día. No, estamos planeando un concierto. Estamos planeando un concierto. Cuidadosamente, digo, aparte de su disquera y todo, los han apoyado muchísimo. Y nosotros los queremos mucho y siempre seguimos. Ya sabes que... Ya lo dije, ya lo dije. Son de mis consen. Igualmente. De los consen de todos. Muchísimas gracias. Cuando nos dijeron que veníamos para acá... ¡Ey! ¡Ay, sí! ¡Me pregunté! ¡De verdad! ¡Qué lindos! Muchísimas gracias. No, al contrario. Y no le crecé la nariz, ¿eh? ¿No? ¿Qué te crees? No, ya es así. No mentira. Así es. Es mentirosa, pero ya me repito. Y trajimos la guitarra también. No, eso es lo que les quería pedir. No se pueden ir de esta cabina si no me tocan para todo nuestro público, por favor. Y también una canción. Si vamos a tocar para todo tu vida, por favor. ¡Tócame! Les vamos a cantar un pedacito de la mala suerte para que... Sí, sí, por favor. Para que se la pongas a tu nena. Sí, por favor. Y a las que la estén escuchando. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué hubieras hecho sin ella, eh? Tantos duelos. Aparte me gusta mucho que se vienen también, que puedan viajar así. Lo tenemos muy practicado. ¿Estuvimos actuación también? Sí, estudia también. Sí, actuación para... ¡Ay, güey! Te dije que te callaras, que no dijeras eso, que teníamos más de una fecha. No, está padrísimo. ¿Y sigue soltera? Sigo siendo la de la mala suerte. No, no digas eso. No es cierto. Cancelado, cancelado, cancelado. No es cierto, hermano. No, no soy la de la mala suerte. No es cierto, ¿eh? No es cierto. No, no. Es broma, o sea. No, por ahora no. No, pero qué bueno, porque ahorita estás en una edad, en verdad eres muy joven, tienes muchas cosas que vivir. Lo hablábamos tu hermano y yo hace ratito de las parejas, de los hijos, de lo bonito que es tener una familia, pero del compromiso tan grande que adquieres con esto y sobre todo con la sociedad, de repente, que es difícil, pero qué padre. La verdad, disfruta tu soltería, disfruta tu éxito. Tengan más éxito, graben en inglés. Y cuando ya sean muy famosos, por favor no se olviden de los que los queremos aquí en México. Estaremos besando aquí contigo. Con mucho cariño y pues cuéntame algo más que quieran agregar, que necesiten que su público lo sepa. Pues agradecer a toda nuestra gente que ha comprado nuestra música, que escucha nuestra música, gracias por el cariño. Pueden seguirnos a través de nuestro Twitter otra vez, digo, por cualquier cosa, es arroba jessiejoy, arroba jessiejoy, joy tiene uno solito, que es arroba solamente joy, ahí está la página oficial, que es www.jessiejoy.com y ahí pueden ver el video de corre también, que lleva más de 25 millones de views. No manches, no manches. Y ahora vamos a estrenar el otro día. La de la mala suerte. Esperemos, le dé la vuelta al otro. Otra vez, ese va a ser igual, va a ser un éxito, felicidades, mucho éxito. A todos nuestros amigos nos ven desde Brasil, Honduras, Argentina, Chile, muchos besos. Y bueno, reciban a jessiejoy, no se van a arrepentir, yo creo que es de lo mejor que tenemos en México. Gracias. Aparte de gente muy sencilla, muy linda, muy humana, y pues nos queremos mucho, así que los recomendamos ampliamente. Muchísimas gracias chicos, bienvenidos. Un aplauso para mi jessiejoy, que los amo. Gracias.